Cuatro minutos pasan de las cinco de la tarde, seguimos aquí en el living y es momento de darle paso a él, a Núbel Cisneros que viene hoy con temas meteorológicos, dice que no quiere hacer chistes. ¿Es verdad? ¿Estoy mintiendo? No, por supuesto. Hoy nos cortaron el tiempo, ¿cuántos nos dieron ayer? ¿Un segundo? No, no, es una diva, ya te das cuenta que llegaste a ese nivel ya, en el que ponés condiciones. Está bien, cada uno se gana su rol, está perfecto Núbel. ¿Qué le voy a decir? ¿Sabes? Le dijo un papá mosquito al mosquito. ¿Qué le dijo el papá mosquito al mosquito? ¿Qué le dice? Te voy a aconsejar que no seas artista. Porque tu abuelo murió de un aplauso. Bueno, vamos. Pará, le dice la madre, un hijo a la madre, mamá no hay pan. La madre le dice, sí hay pan. No, mamá no hay pan. Sí, ya te dije que hay pan. No, no hay pan. A ver, si encuentro el pan, ¿qué querés que haga? ¿Qué hago contigo? Hacer un sancuchito le dice. Escucha. Ya está. Ya nos vamos. Vamos, 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 vamos. Está con la familia esperando por el resultado de su ser querido. Uy, no, no. En el hospital. Sí. Y sale el médico y dice, familiares del señor Fernández, por favor, acérquense. El panorama es muy complicado. Muy complicado. Dice, estamos en el sesión. Prácticamente termina. Dice, no me joda. No, no me joda, dime jodadá. Mudió. Es espectacular. Es aquel que tiene. No, no va a ser una porque si no va a ser complejo. A ver, dale. No, no, no. Remusté ahora. Dejémoslo, dejémoslo, dejémoslo ahí. Ah, lo querés dejar ahí. Sí, dejémoslo ahí. Ayer le dije, el del avión se lo dije ayer, ¿no? Sí. ¿El del avión? Sí. No tengo recuerdo. Ayer no le presté mucha atención, sinceramente. Sí, si usted disparó ayer, se fue, dejó al puerto director al aire acá, que tuvo que hacer más a ver. Tuvo Paula que cerrar porque usted se fue, se enojó, no sé qué le pasó. Y bueno, estamos aprendiendo, ¿viste? Es lo que hay. Si se prende fuego de un avión, ¿por dónde sale? No sé. Por todos los informativos de televisión. Ahora sí. Bueno, vámonos. ¿Te parece? Nos vamos. Además, ya sé una cosa, esto es una maravilla, porque en la presentación, Paula ya dice, Nubel se viene con el show del chiste y alguna cuestión de la meteorología. Sí, sí, una maravilla. Viene con tema de la meteorología y con algún chiste. Pero esto ya cambió, viró. Paula está autorizado. Ah, claro. Ese. Gracias a tu y yo. Ese. Un alcahuete. Bravo. Nubel, ¿cuál es el tema para la jornada de hoy? ¿De qué vas a hablar? No, sabe, hay un tema complicado, ¿no? Que es el, usted sabe que está cambiando el color de los océanos, ¿no? ¿Mira? Sí. No, no sabía. Y eso tiene una explicación. Hace 20 años, hace aproximadamente unos 25 años, había un estudio que hicieron los americanos junto con los europeos diciendo que, por lo que se podía observar, íbamos a tener un cambio en la colorimetría de los océanos aproximadamente en 20 años. Curiosamente hace 20 años que se elaboró ese informe y hoy se puede observar, se puede decir que efectivamente se está dando ese cambio de color. Ese cambio de color, digo, es casi imperceptible al ojo humano. Usted sabe que por lo general los océanos tienen dos colores bien definidos, uno que es el azul y otro que es un verdoso. El azul indica ausencia de elementos vivos que estén dentro, en esa parte de los océanos. Hay ausencia de seres vivos, en cambio el color verde nos indica que, bueno, ahí tenemos otro tipo de actividad, de fitoplancton, que indudablemente favorece para que determinadas especies marinas se puedan alimentar. Entonces, podríamos definirlo como que el verde indica que hay vida y el azul indica que hay muy poca vida en lo que respecta a los océanos. Eso es el color de los océanos. Y bueno, se ha visto que gracias o por desgracia a la actividad humana y debido al cambio climático hay un cambio en lo que es en los diferentes hábitats que se generan dentro de los océanos. Y eso que está generando, bueno, que haya mutación y que en muchos lugares se estén muriendo especies, al morirse las especies, dan lugar a que comience a predominar ya más el azul que ese verde, que indudablemente nos indica mayor presencia y que es fundamental, es fundamental para la vida de determinadas especies marinas que necesitan alimentarse de lo que se genera ahí, ¿no? Son vegetaciones que se generan ahí y bueno, que eso sea imprescindible. Y bueno, es un poco para traer la contación de que el cambio climático cada vez se nota más, cada vez está más presente y a pesar que siempre hay algún negacionista, debemos decir que ya el cambio climático está entre nosotros y que se puede observar, se puede ver, hay muchos estudios que sí lo están indicando. ¿Algún tipo de consecuencia más por esta situación de menos vida en el océano? No, por supuesto, hay especies marinas, hay especies que ya van a desaparecer. Claro, es complicado, pero por ejemplo para la pesca, es muy complicado para la pesca, digo, porque ya las especies están mutando y ya prácticamente hay buques pesqueros que normalmente llegan su zona de pesca y hoy ya prácticamente que ya son muy erróneos los lugares donde ellos van y es un gasto más, por lo tanto se encarece y tenemos menor alimento. Bien, Nuel, ¿qué va a pasar con el pronóstico? Para los próximos días, llovió ayer de noche, tal cual como lo dijiste, por lo menos acá en el área metropolitana. No, no, llovió en todo el país, llovió poco, no fue mucho lo que llovió, hubo granizadas por ejemplo en Artigas. Sí, en Artigas en el norte, ¿no? Sí, en el norte, bueno, es como consecuencia que yo siempre digo, digo, las granizadas son difíciles de determinar en qué punto se van a dar, sí siempre debemos decir que en zonas de tormenta existe la prioridad de granizadas y fue un poco lo que estuvo ocurriendo, mejoró muy rápidamente, ya hoy en la mañana quedaban restas unas llovinas o la zona noreste y surete, pero ha mejorado. Descendió la temperatura, se notó el cambio de masa de aire y ya para mañana una jornada a pleno sol, temperaturas que vuelven a ascender mañana, mañana vamos a tener una rotación de vientos hacia el sector norte, mañana una temperatura máxima en el entorno de los 20 grados aquí en la capital, de 24 a 26 grados en el resto del país y esto se mantiene el viernes. El viernes en la noche, recuerde, hay pasaje de nubosidad sobre la zona costera, hay vientos que van a rotar nuevamente hacia el sector sur y descienden las temperaturas en la noche del viernes. Un fin de semana primaveral, a pleno sol, temperaturas muy agradables en el día, cuidándose la noche, las noches van a permanecer frías. Bien, impecable. Poca lluvia, poca lluvia, se complica la situación del agro, ¿no? Y va a complicarse. Las tareas del agro, el de laboreo se siguen complicando debido a que no hay humedad en los suelos y es más notorio, como le digo diciendo, al sur del río Negro. Sí, el niño, no, no. Y el niño tiene... ¿Brilla por su ausencia? Porque si bien ya lo que es, los organismos internacionales ya dijeron que sí, que está entre nosotros el niño, pero todavía no se define como tal y por lo tanto estamos sufriendo hasta consecuencias. Bien. ¿Lo que podría llegar a darse una cuarta sequía? Esperemos que no. Esperemos que no, sería terrible. Alejemos eso. Había dos personas hablando y uno le dice, che, vendí la aspiradora. ¿Por qué? Y lo único que hacía era acumular polvo. Noel, muchas gracias. Un placer. Un par al otro, acá te presento una amiga. ¿Cómo, cómo, cómo? Que le dijo un pan al otro. ¿Un pan al otro? Sí. Ese sí lo dijiste, che. Te presento una amiga. Y bueno, ¿qué es el colmo de un bombero? ¿Cuál? De una novia ardiente. Muy bien, ya no pudo dar más. Espero que se hayan conformado con lo que dimos en la jornada de hoy. Nube, como siempre. A full. Esto queda arriba. Esto queda arriba. Esto queda arriba.